Lleva, hombre y mujer, música a tus palabras. Lleva, hombre y mujer, música a tus palabras. Bueno, ese puede ser uno de los finales. Y modulando. Agua de otoño cae sobre la oscura tierra del invierno. Brisa de la primavera alienta el fuego del estío. Mortal todo ser retorna a la semilla. Cuenta la historia de un final y un principio. Cuenta en canción los sucesos ya vividos de aquellos años. De aquellos años de un país entre el mar y la montaña. Vértice de la noche y el sol ardiente. Lleva, hombre y mujer, música a tus palabras. Lleva, hombre y mujer, música a tus palabras. Música a tus palabras, música a tus palabras. Lleva, hombre y mujer. Música a tus palabras, música a tus palabras. Música a tus palabras.